¡Hola, amantes del lujo, la abundancia y el éxito! Hoy traemos una historia que nos llena de emoción y nos recuerda la importancia de compartir y hacer felices a los demás. En esta ocasión, nos adentramos en un día lleno de sonrisas y sensibilidad junto a nuestro querido Yang Yaman, quien ha protagonizado un encuentro lleno de magia en la hermosa ciudad de Oporto. Así que hoy, en Lujo, Abundancia y Éxito, queremos compartir un momento de amor y solidaridad que ha dejado una huella imborrable en el Hospital Sao Joao de la ciudad de Oporto. Como ya es costumbre, cada vez que visita una ciudad, el magnífico actor y filántropo Yang Yaman visita una institución para donar material y equipo necesario para éste y además se aboca a compartir con los pacientes y familiares que se encuentren allí, además del personal médico. Imagina un día repleto de grandes sonrisas, sensibilidad y momentos compartidos. Así fue la experiencia de Yang Yaman en Oporto, donde tuvo la oportunidad de conectar con personas extraordinarias y llenas de luz. A pesar de la barrera del idioma, Yang logró comunicarse sin problemas con niños muy dulces y profundos. Uno de ellos, el pequeño Igor, le pidió que se quitara las gafas del alma. Yang, conmovido por la petición, decidió sellar el encuentro, dejando su collar y sus gafas, objetos que significaban tanto para él como regalo para aquellos niños que lo recibieron con tanto cariño. Y finalizó diciendo, ¡Qué maravillosa manera de expresarse la de Igor! Es cierto que los niños tienen un don especial para tocar nuestros corazones y hacernos sentir parte de su mundo. Con una mimosa en la chaqueta, Yang también conmemoró el Día Internacional de la Mujer, junto a mujeres fuertes y emotivas que compartieron con él emociones y experiencias personales con una confianza conmovedora. No hay palabras para describir lo mucho que estas reuniones enriquecen el alma y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Yang yaman, siempre humilde y cercano, agradeció a todos los que le dieron la bienvenida como parte de su familia. La alegría y la sonrisa son las formas más simples de gratitud. Y Yang yaman nos enseña que cada gesto de amor, cada gesto de generosidad puede marcar la diferencia en la vida de quienes lo reciben. Desde Oporto, un lugar lleno de magia y encanto, como dijo el mismo Yang, él nos regaló un hermoso ejemplo de cómo repartir ilusión y amor a quienes más lo necesitan. En esta visita llena de emoción y compromiso, el actor turco Yang Yaman y su fundación Yang Yaman for Children llevó esperanza y alegría a los corazones de los pequeños luchadores y a todas sus familias. La visita de Yang Yaman a este hospital no solo fue un gesto de caridad, sino también un acto de amor que iluminó las vidas de aquellos que enfrentan difíciles batallas cada día. Acompañado como siempre por su equipo dedicado y con toda la energía positiva, Yang Yaman mostró nuevamente su compromiso con la causa de ayudar a todos los niños en cualquier situación difícil que se encuentren. Su presencia trajo consigo un rayo de esperanza y nos recordó a todos la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. La asociación Yang Yaman for Children no solo brinda el apoyo financiero, sino también amor y compasión a aquellos que más lo necesitan, representado en esta grandiosa persona. Esta visita al hospital fue una oportunidad para reafirmar el compromiso de la Fundación de seguir adelante con valentía y determinación en su misión de ayudar a los niños y sus familias. Todos se unieron en un espíritu de generosidad y amor que llenó el ambiente compartiendo historias de coraje, resiliencia e inspiración que motivaron a todos a seguir adelante con esperanza, pero sobre todo, determinación. La visita de Yang Yaman al Hospital Sao Joao de la ciudad de Oporto se dio en el marco de su visita para la Fundación Yang Yaman for Children y donde, maravillado, encontró el lugar mágico para pasar el día en la encantadora ciudad de Oporto. El Día Internacional de la Mujer se convirtió en una jornada inolvidable, llena de magia y emociones que dejaron a Yang sin palabras. El actor describió en su Instagram la ciudad y diciendo, imagina un escenario donde un río fluye imponentemente, una ciudad mágica que te envuelve con su encanto y belleza. Así es Oporto, el escenario perfecto para vivir momentos emocionantes y significativos. Así, el Día Internacional de la Mujer fue más que una fecha en el calendario para Yang Yaman. Fue una oportunidad para reflexionar, honrar y celebrar el papel fundamental de las mujeres en nuestra vida y en la sociedad. Una tarde dedicada a un evento importante y emocionante en Oporto, donde Yang tuvo el privilegio de compartir momentos únicos con personas extraordinarias. Cada etapa de esta gira se ha convertido en una experiencia enriquecedora y sorprendente para él. Y Oporto no fue la excepción. Ya en Yaman se mantuvo siempre cercano y auténtico y no dudó en expresar su agradecimiento a la hermosa ciudad de Oporto y a todas las personas que hicieron posible este día especial. Su emoción y gratitud se reflejaron en cada gesto y en cada palabra. Pero nunca pensó que esta jornada le dejaría tan marcado y emocionado. Oporto, con su belleza y su energía única, le regaló momentos inolvidables que quedarán grabados en su corazón para siempre. Desde lujo, abundancia y éxito, vemos con admiración la noble actividad que lleva Yaman Yaman y seguimos creyendo en el bien y que si permanecemos unidos podemos hacer del mundo un lugar más amoroso y compasivo para todos. No olvides suscribirte para no perderte ni una sola noticia emocionante aquí en Lujo, Abundancia y Éxito. Estamos comprometidos a mantenerte al tanto de las noticias más deslumbrantes del mundo de la farándula. Tu apoyo constante nos impulsa a seguir brindándote contenido de calidad, emocionante pero sobre todo verdadero. Nos despedimos por ahora pero la emoción continúa. Mantente conectado con nosotros para futuras exclusivas y eventos glamorosos y no olvides convertirte en miembro para formar parte integral de nuestra comunidad. Hasta la próxima amantes del lujo y el éxito un enorme abrazo y nos vemos muy pronto.